a todos los amigos y hermanos que están pendientes con nosotros el tema del día de hoy es Dios es bueno Atención ¿Cuánto sabemos o qué se nos viene? Me gustaría que usted haga sus comentarios Quiero mandar un saludo a Jorge Luis Castellano que está, dice, Dios me hay poder en Jesucristo, Dios le bendiga, dice Belki Maribel Irías, Dios me bendiga a todos, Samuel Cuello, el pastor y evangelista hasta Olancho, dice, estamos viendo el programa Gloria a Dios y también a usted que está viendo haga su comentario, no se desconecte, sino conéctese a la palabra del Señor que vamos en este momento Me parece que lo importante es que Dios dirija este momento Me parece que lo importante es que nosotros seamos instrumentos de Dios A mí lo que me interesa, escúcheme bien, es que usted escuche la palabra de Dios A mí lo que me interesa es que Dios me bendiga a través de esta palabra que Dios trae hoy Por eso, ahí donde está viéndome en el celular, así como muchas veces agarramos el teléfono y venimos y lo ponemos para estar viendo entretenidamente cosas que no nos edifican Así, quédese Escuchando esta palabra que Dios tiene para su vida Y también, escúcheme bien Compártala Vamos a orar rápidamente Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando a ti, Señor Jesús Primeramente, Padre, me humillo ante ti, Jesús Reconociendo que tú eres el que vas a hablar Espíritu Santo, guíame Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, bendice a todas las personas que van a ver este video, Padre Que van a ver esta transmisión Bendícele a cada uno de ellos De una forma especial, Dios mío También te pido, Padre Espíritu Santo Que toques mentes y corazones Y que puedas, tu Espíritu Santo, transformar y convencer de pecado, Dios Y que podamos reconocer que tú eres el único Señor y Salvador de nuestra vida Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te manifiestes de una manera en especial Hoy, háblanos a través de la palabra Háblanos y que seas tú transformándonos Desde ya, Dios mío, que toda aquella persona que está viendo Dios Quítale ahora mismo todo espíritu de hipnosis Todo espíritu de estupor, toda obra del diablo Todo aburrimiento, quítaselo ahora mismo Padre, que no me miren a mí, Señor Que si no, que miren tu palabra Que escuchen tu palabra y que puedan ver tu presencia Que no miren el nombre que predique, sino, Padre, en el nombre de Jesús Que puedan escuchar tu palabra viva En el nombre poderoso de Jesús Amén, dice la palabra de Dios Escúcheme bien, en el nombre poderoso de Jesús Hoy le quiero hablar Y vamos a hablar de un tema muy especial De un tema que es tan especial Escúcheme bien, porque muchas veces se nos olvida Que tenemos un Dios bueno Y yo podría venir en este momento Y empezar a hablarle de Apocalipsis Y le podría decir Apocalipsis Apocalipsis 8 Y podría regarme hablando de Apocalipsis Y de decirle que se arrepienta ahora mismo Si no se arrepiente ahora mismo Usted se va a ir al infierno Le podría decir con Apocalipsis en este momento Pero yo no te quiero decir esta tarde, noche o día Donde me estén viendo No te quiero decir, escúchame bien Que te arrepientas Porque si no te vas al infierno Es que es algo lógico Que si no te arrepientes Te vas a ir al infierno Pero yo no quiero que tú te arrepientas Escúchame bien Por miedo Yo no quiero que tú te arrepientas por miedo Porque a mí no me interesa Escúchame bien Que busques a Dios por temor Sino que por amor Porque tenemos un Dios bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Usted que me está viendo en este momento Desde ya quiero que usted diga Ahí donde está No importa con quien esté rodeado No importa si está con sus padres Si está con sus novios Si está con su esposo No importa con quien esté Diga conmigo por favor En el nombre poderoso de Jesús Dios es bueno Dios es bueno Gloria a Dios Porque Dios es bueno Su misericordia es tan grande Por eso usted y yo tenemos vida Tenemos vida Hoy tenemos vida Tal vez tú estás postrado en una cama Tal vez tú tienes una enfermedad Tal vez tú no tienes nada que comer en tu casa Escúchame bien Pero tienes vida Tienes una oportunidad nueva para arrepentirte Tienes una oportunidad nueva Para que Dios transforme tu vida Y tienes una oportunidad nueva Cada segundo de tu vida Es una nueva oportunidad Que Dios nos está dando Y no entendemos muchas veces El verdadero significado De las tragedias No entendemos muchas veces El verdadero significado De las pruebas De las dificultades No entendemos Lo que Dios quiere hacer En nuestra vida Sino que lo que queremos Lo que queremos ver Es Con los ojos terrenales Y empezamos a juzgar a Dios A decir ¿Cómo que Dios es bueno Si me tiene en una silla de ruedas? ¿Cómo que Dios es bueno Si no tengo piernas? ¿Cómo que Dios es bueno Si estoy muriendo Más de una enfermedad? ¿Cómo que Dios es bueno Si mis hijos no tienen que comer? Eso Eso empezamos a ver Escúchame bien Pero Dios te dice Esta tarde Esta noche Y este día Dios te dice Que Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Y Él va a ser bueno Todo el tiempo Y que tú te tienes Que acercar a Dios Por amor Tienes que acercarte Porque tú tienes que amarlo Tienes que amarlo Más que tu familia Que tus hijos Que las circunstancias Que tu realidad Tal vez tú te estés Muriendo de hambre En este momento Pero aún así Tú no tienes que renegar Sino que decirle Dios Tú eres bueno Gracias Jesús Porque me estás dando La oportunidad De poderte decir Gracias Jesús Dios es bueno Sabías que si no fuese bueno Dios Tú y yo Estuviéramos quemándonos En el infierno Porque somos pecadores Pecamos de una u otra forma De nuestra forma de pensar Con envidia Con murmuración Con chisme Con lascivia Con tantas formas de pecar Y cuántas veces Dios nos ha salvado Escúchame bien Cuántas veces Dios nos ha salvado De morir Ponte a pensar Cuántas veces Dios Te ha salvado De morir Y tú dirás Escúchame bien Y tú dirás ¿Cómo que me has salvado De morir? Si yo nunca he tenido Un accidente No, ojo Tú no sabes Cuántas veces Te has levantado O cuántas veces Has salido De tu casa Y Dios Te ha protegido Porque el enemigo Ha mandado Alguna motocicleta Algún automóvil Atropellarte Pero antes de eso Se dañó antes O se arruinó antes Así como te lo digo En el nombre poderoso De Jesús Dios es bueno Dice la palabra Del Señor En primera Escúchame bien Dice la palabra Del Señor Que la vamos A leer Y yo le invito Siempre a usted Que cuando vaya A la iglesia Cuando vaya A la iglesia En su casa En todas partes Lea la Biblia En papel Si puede Si tiene Y yo me comprometo En el nombre De Jesús Yo me comprometo En el nombre De Jesús Hoy me comprometo Delante de los ojos De Dios Si usted está viendo Esta transmisión Y no tiene una Biblia Escríbame Que yo se la regalo Escríbanos Al rescate internacional Busque la página Le da me gusta Escríbanos Dígame Yo no tengo una Biblia Hermano Yo quiero una Biblia Y yo se la regalo Si ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ser Instrumento de Dios Y la mejor forma Y la bendición Que yo tengo que darte Es que tú busques a Dios Dios te va a dar Esa Biblia Si tú no tienes Una Biblia en papel Escúchame bien Una Biblia en papel Nosotros Yo me comprometo Que esa Biblia Llegue En el país En el país Que tú estés Y si tú estás en China Escúchame bien Y aunque me toque pagar Todo lo que tenga que pagar Aunque no lo tenga Pero Dios Me lo va a proveer De una u otra forma Porque Dios Que te quiere regalar Esa Biblia Tal vez estás en China Que es prohibido En muchos lugares Meter una Biblia Pero esa Biblia Va a llegar Tiene que llegar Porque Dios Es bueno Primera de Corintios Decíamos Perdón Primera de Timoteo 4 4 dice Porque Porque todo Lo ha creado Lo creado Por Dios Es bueno Y nada se debe rechazar Si se recibe Con acción de gracias Y usted dirá Pero como que Lo ha creado Lo ha creado Por Dios El problema Es que muchas veces Culpamos a Dios Escúchame bien Culpamos a Dios Por nuestras circunstancias Por nuestros pecados Y ahí es donde voy llegando Dios es bueno Pero tú y yo Somos los pecadores Que le fallamos a Dios Que venimos Y empezamos a juzgar a Dios Con nuestros actos Sabiendo que Cristo Jesús Se clavó en la cruz Se crucificó en la cruz Murió por nosotros Y resucitó Y está en el reino De los cielos Y todavía Sabiendo nosotros De ese sacrificio Seguimos Aferrados al pecado Y tenemos el valor El valor Tú y yo Tenemos el valor Escúchame bien Tenemos el valor De decir Tenemos el valor De decir Que Dios ¿Por qué a mí Dios mío? ¿Por qué a mí Dios mío? ¿Por qué me pasan Estas pruebas A mí Dios mío? Tenemos el valor De decir eso Hermanos ¿Por qué decir ¿Por qué a mí Dios mío? No, 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 no No tenemos que Equivocarnos Escúchame bien No tenemos que Equivocarnos No, 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 no No, 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 no La pregunta No es ¿Por qué a mí? Pregúntale al Señor ¿Qué estoy haciendo mal? Porque Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Escúchame bien Dios te quiere bendecir Dios te quiere restaurar Dios te quiere sanar Pero ¿Qué tú estás haciendo Para recibir esa sanidad? ¿Qué tú estás haciendo Para recibir esa bendición? ¿Qué tú estás haciendo Para recibir ese milagro? Dios es bueno Ahí está sentado en el trono Esperando que tú te arrodilles Esperando que tú te humilles Delante de él Y le digas Señor Ya no puedo más Ya no puedo más Ya me cansé Ya estoy cansado De esta vida de pecado Ya estoy cansado De vivir en fornicación Ya estoy cansado De vivir en adulterio Ya estoy cansado De vivir una vida De doble cara De doble ánimo De murmuración De chisme De hipocresía De vicio De drogas De prostitución Ya me cansé De esta vida De este mundo Ahora quiero conocerte Ahora quiero entender Cuál es el Dios bueno Que tengo Y que en realidad No estoy aprovechando No estoy aprovechando El Dios bueno Que tengo Sino que Estoy desperdiciando El Dios todopoderoso Y bueno Que tengo Dice La palabra del Señor Primera de Timoteo 4 4 nos dice Porque todo lo creado Por Dios es bueno Y nada se debe rechazar Si se recibe En acción de gracia ¿Qué te quiere decir esto? Escúchame bien O sea El pecado No fue creado Por Dios Así que tú No puedes recibir El pecado De parte de Dios Pero la bendición Que Dios tiene Preparado para tu vida Si es de parte de Dios El problema es Escúchame bien Que la bendición No puede llegar No puede llegar Porque el pecado Está ahí El problema es Escúchame bien Que Dios No es el culpable De que tú cortes Las bendiciones Que Él tiene Para tu vida Dios es bueno Está esperando Que tú le abras El corazón El corazón para entrar Dios es bueno Está esperándote Que tú te humilles Que nos humillemos Y le digamos Señor te necesito Él está ahí Él está ahí Dios está ahí Esperando Pero el enemigo Muchas veces nos engaña El enemigo Escúchame bien Nos engaña El enemigo Nos engaña Para que nosotros Sigamos creyéndole Al diablo Que sigamos creyendo Que no servimos Para nada Que nosotros En realidad Somos una basura Que nosotros Nos servimos Que no hubiésemos nacido Cuánta gente Se ha suicidado Escúchame bien Cuánta gente Se ha suicidado Con un propósito De Dios En su vida Y que escuchó Mejor al diablo Y al pecado Que en vez de Botar ese orgullo Y decirle Señor Aquí estoy Dios es bueno Amigo hermano Dios es bueno Y no te estoy diciendo Que tú eres malo El pecado Que te está llevando A la perdición El pecado Que te está hundiendo Es el malo El pecado Pero Dios es bueno No puede ser Que tú y yo Vivamos en una vida De tristeza No puede ser Que tú y yo Vivamos Escúchame bien En una vida Llorando todo el tiempo No puede ser Escúchame bien Que todo el tiempo Tu vida sea Pobreza Y pobreza Y pobreza Y miseria No puede ser No puede ser No puede ser Que todo el tiempo No, 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 no Que el Señor Reprenda al diablo Y todos sus demonios Escúchame bien Yo te estoy hablando De presencia La presencia de Dios Te quiere liberar La presencia de Dios Te quiere sanar La presencia de Dios Te quiere restaurar tu vida Escúchame bien Es momento Es momento Que tú te quites Esa carga Toda esa Esa enfermedad Todos esos problemas Que te están haciendo Que dudes Que Dios es bueno Es momento Que te lo quites Ahora mismo En el nombre poderoso De Jesús Su misericordia Su amor Y su poder Es tan bueno Dios está Hoy Tocando la puerta Diciéndote Hijo mío Déjame entrar Hija mía Déjame entrar No importa el pasado Que tú tenías Dios te perdona No importa lo que tú Estás haciendo en este momento Arrepiéntete Y Dios te perdona A mí no me interesa Que tú Sigas a Dios En este momento Porque Te vas a ir al infierno Si te mueres sin Él Lógicamente Que si mueres sin Cristo Vas al infierno Pero lo que me interesa A mí Escúchame bien Que te enamores de Jesús Que te enamores de Dios Que sigas a Jesús Porque Él te ama Que sigas a Jesús Porque en realidad Él quiere tener una comunión contigo Él quiere tener una relación Desde este momento Escúchame bien Para que cuando Nos toque la ida De irnos con Él O si nos morimos Lleguemos a la presencia de Él Y Él ya nos conozca El problema es Escúchame No puede ser que tú te mueras Y que Dios no te conozca Y el día del juicio Pasa en lista Elías Amador Y diga ¿Quién es este? No lo conozco Y te echen al infierno No puede ser eso Escúchame bien Dios Te ama Dios Es bueno Tú no naciste Para ser un fracasado Tú no naciste Para ser Un méndigo Tú no naciste Sabes cuántos siervos de Dios Están en las calles Que andan pepenando un tomate Sabes cuántos profetas de Dios Están dentro del alcoholismo Sabes cuántas mujeres de parte de Dios Están en la prostitución Sabes cuánta gente de Dios Andan en las calles Engañados por el diablo Pero la culpa Lo tuvieron ellos No Dios Dios es bueno El pecado es el malo Dios Escúchame bien Dice la palabra del Señor Que Dios ama a los pecadores Pero no al pecado Dios no es compatible con el pecado No puedas pedir presencia de Dios en tu vida Si tú no quieres dejar tu vida de pecado Dios quiere transformar tu vida Escúchame bien Dios quiere cambiarte Dios quiere liberarte Pero tú tienes que dejar tu vida de pecado No puedes vivir enamorado de Satanás No Es momento Escúchame bien Que aborrezcas el pecado ahora mismo Enamórate de Jesús Enamórate de Jesús Enamórate de Jesús Enamórate de Jesús Porque Él te ama Dios es bueno Dice la palabra del Señor En Salmo 145 Escúchame bien Salmo 145, 9 Dice El Señor es bueno para con todos Y su compasión sobre todas sus obras Salmo 145, 9 El Señor es bueno para con todos Y con todos es bueno El que le busca Y su compasión sobre todas sus obras Escúchame bien Su compasión Dios está esperando por ti hoy Dios está esperando para que tú y yo nos arrepintamos Dios está esperando para que tú y yo nos humillemos a Él y digamos Santo, santo, perdóname Cuánto me tenía engañado ¿Sabes cuánta mujer está engañada? Escúchame bien Aferrado a un hombre Que la maltrata Que la golpea Que la hace triza Y aún sigue aferrado a ese hombre Que no es de parte de Dios para su vida Dios no lo puso En esa vida Ella lo eligió Porque no tuvo el valor de arrodillarse y decirle Señor, mándame un buen esposo Mándame un buen marido Sino que a los primeros que se vino A los primeros que le acortejó Sin pensar que algún demonio entró en esa cabeza de ese hombre Y que la aleja de Dios Y Él también se aleja de Dios Y no estoy diciendo que el hombre es demonio, no Los demonios actúan en Él Escúchame bien Entonces, ¿quién tiene que convertirse? Tanto la mujer como el hombre Ellos se tienen que convertir al Señor Jesucristo Para que Dios salve a los dos Porque el demonio es el que actúa Para que tú actúes contra Dios muchas veces Y empieces a decir Dios mío, ¿qué culpa tuve yo para que me dieras esta mujer o este hombre? ¿Sabes cuál fue la culpa? Que tú y yo No buscamos su presencia Para tomar decisiones Y después queremos culpar a Dios No, no, Dios es bueno Dios es bueno Y por eso te digo hoy en el nombre poderoso de Jesús Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús No busques a Dios por miedo de irte al infierno El infierno existe y si mueres sin Cristo te vas a ir al infierno Pero no lo busques por miedo de irte al infierno Busca a Dios Porque Él te ama Si un hombre te hizo dos pedazos el corazón Si una mujer te hizo dos pedazos el corazón Escúchame bien Si tus padres te defraudaron Si tus hijos te defraudaron Si tus amigos te defraudaron Si en el trabajo te miran de menos Si no tienes a nadie quien te escuche Si no tienes ningún amigo Si no tienes a nadie Si tu padre no te valora Si te miran de menos Si te miran de menos porque tal vez te dedicas a la prostitución Si te miran de menos porque eres un drogadicto O te miran de menos porque eres un alcohólico Escúchame bien Y te hablo en el nombre de Jesús Y tal vez te van a querer ver de menos Tal vez porque eras homosexual Pero hoy te libera en el nombre de Jesús Jesucristo te libera ahora en el nombre de Jesús Te lo digo Solo tienes que humillarte No importa si eres drogadicto o homosexual Escúchame bien También Dios te quiere liberar de eso Porque es bueno No importa Las atrocidades que has hecho en el mundo Él te perdona Porque sabe Que tienes un corazón hecho para adorarlo Sabe que tienes un corazón Escúchame bien Hecho para exaltarlo Y nosotros fuimos hechos Somos hechos Escúchame bien Tú y yo somos hechos Para decir santo Santo, santo, santo Nosotros no somos hechos Para seguir al diablo Nosotros no somos hechos Para seguir al diablo Somos hechos para adorar a Jesús Y decirle santo, santo, santo Te amo, te adoro Y te exalto Y te necesito Nosotros no somos hechos Nosotros somos hechos Nosotros somos hechos Antes de que naciéramos Desde que fuimos concebidos En el vientre de nuestras madres Jesús ya nos conocía Dios ya nos conocía Y nos mandó a esta tierra Para prepararnos A ver si en realidad Queríamos estar en el cielo Y diciéndole santo, santo, santo Como nos habla la Biblia Estar postrado con esos 24 ancianos Que habla la Biblia Y diciendo Santo, santo, santo Tú no estás hecho Para seguir defraudando a Dios Y tú dirás No hermano Pero es que si Me busco a Dios Le voy a fallar Si Le podemos estar fallando a Dios Pero cuando tú aceptas al Señor Como Señor y Salvador de tu vida El Espíritu Santo Cuando tú tal vez estabas Escúchame bien En drogadicción El Espíritu Santo Cuando tal vez te quieran poner la droga O el cigarrillo O cualquier tipo de pecado Que el diablo te ha querido tener amarrado Escúchame bien El Espíritu Santo te va a decir No lo hagas Elías No lo hagas Elías No lo hagas Y tal vez vas a encender el cigarro Escúchame bien Y el Espíritu Santo te dice No lo hagas Elías Y de repente te vas a acostar Con la mujer que no es tuya Y te dice No lo hagas Elías Y de repente Escúchame bien Tal vez tienes dinero ahí a la vista Que te lo puedes robar Y te dice No lo hagas Elías Me dice el Espíritu Santo Esa es la ventaja de vivir con Dios Sabemos que somos pecadores Y que no somos perfectos Pero tenemos un guiador Alguien que nos va a guiar Que se llame Espíritu Santo de Dios Y que nos va a decir No lo hagas Y aunque fallemos Él nos consuela Porque es el consolador Porque Dios es bueno Dios es bueno hermano Amigo Es momento Que decidamos Creerle a Dios Enamorémonos de Jesús Enamorémonos de Jesús Enamorémonos de Jesús Porque Dios Nos ama A todos nos ama por igual Altos Pequeños Gordos Flacos Blancos Negros No importa Nos ama por igual Porque es bueno Voy cerrando con este versículo Que dice Salmo 106 1 Dice la palabra del Señor En Salmo 106 1 Aleluya Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque para siempre Es su misericordia Aleluya Dad gracias al Señor Porque es bueno Y para siempre Es su misericordia Amigo No importa Si eres un amigo Si eres un hermano Mucho mejor También ya Y si eres un amigo Que nunca he conocido De Cristo Impermega Mejor Cuando digo Tres 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 personajes Un amigo Es que te descarriaste Un hermano Que estás en Cristo Y alguien que nunca he conocido De Cristo Impermega Mejor Todos quiero En el nombre de Jesús Se lo pido Únase conmigo Ahora mismo En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Vamos a decir Dios es bueno Diga conmigo Uno Dos Tres Dios Es Bueno Dios Es Bueno Todo el tiempo Quiero orar por tu vida Hoy quiero orar por tu vida Si tienes una petición Escúchame bien Puedes escribirla ahí En tus comentarios O no la escribas Pero dale me gusta Con que le des me gusta Sé que tú tenías una petición Y vamos a orar Por todas esas peticiones Vamos a orar ahora mismo Escúchame bien Pero antes Déjame decirte Para recibir ese milagro Y quitarte esa carga Que el enemigo Y el diablo Te quería tener En tu vida Tienes que aceptar Y reconocer Que Jesucristo Es el Señor De tu vida Yo voy a orar Y repite conmigo Esta oración Y luego Cuando diga amen En la oración de fe Yo voy a Seguir orando Y tú recibe El milagro Que tú querías Que tú deseas En tu corazón No importa Ese cáncer Hoy se va Esa leucemia Hoy se va Escúchame bien Ese sida Hoy se va Porque Jesús Es el que te va a sanar Yo no tengo poder Yo no puedo venir Y reprender No Porque Jesús Es el que reprende Escúchame bien Jesucristo Es el que va a sanar Y salvar Diga conmigo Padre En el nombre de Jesús Vengo y me arrepiento Hoy Dios mío Reconozco que he pecado Y te reconozco a ti Como Señor y Salvador De mi vida Te pido que escribas Mi nombre En el libro de la vida Con tintas de oro Para que nunca sea borrado Te pido en el nombre de Jesús Dame fuerza Dame fuerza Para seguir en tus pasos Y no fallarte Y si te fallo Dame fuerza Para levantarme Y no volver atrás En el nombre poderoso De Jesús Amén Gloria a Dios Padre En el nombre de Jesús Yo vengo orando Ahora mismo Padre Oro Ahora mismo Padre Espíritu Santo De Dios Oro por cada una De las personas Que están viendo este video Padre Y que están viendo Esta transmisión En directo Ahora mismo Padre En el nombre de Jesús Oro Padre En el nombre de Jesús Todo espíritu Todo espíritu de enfermedad Ahora Padre Espíritu Santo De Dios Arráncalo Échalo Fuera de esos cuerpos Ahora No importa Cómo se llame Esa enfermedad Se va ahora mismo En el nombre de Jesús No importa Los vicios Toda obra del diablo En esos cuerpos Ahora Padre En el nombre de Jesús Tú los quita Los reprendes Por el poder De tu fuego Padre Por el poder De tu sangre Poderosa Arranca toda obra Del diablo De esos cuerpos Padre En el nombre de Jesús Oh Padre Santo Clamamos a ti Espíritu Santo De Dios Ahora Espíritu Santo De Dios Declaramos Fuego de Dios En esos cuerpos Declaramos Paz 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 Y gozo Paz y gozo En todas esas personas Que estaban con depresión Paz y gozo En todas esas personas Que estaban tristes Que estaban con ira Que estaban con cólera Que estaban tensos Que estaban preocupados Ahora mismo En el nombre de Jesús Declaramos Paz En ese cuerpo En esa mente Y en ese corazón Declaramos La paz de Dios La paz de Dios La paz de Dios En tu vida La paz de Dios En tu casa La paz de Dios En tu hogar Ahora mismo En el nombre de Jesús La paz de Dios En tu país La paz de Dios Escúchame bien En tu nación Ahora mismo En tu ciudad Declara conmigo Ponte de acuerdo Paz de Dios Paz de Dios Paz de Dios En tu vida Porque Dios Es bueno Porque Dios Es bueno Su misericordia Es para siempre Su misericordia Es para siempre Aleluya Santo Todopoderoso Declaramos Que tú eres Bueno Santo Dios Y declaramos Que tú Haces milagro Ahora mismo Levante su mano Derecha Recibe ese milagro En el nombre de Jesús Sea cual sea El milagro Que tú estabas esperando Puede ser Espiritual Económico De salud Recibe el milagro En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Reciba ese milagro Porque Jesucristo Dándotelo Demostrándote Que Él es bueno Por tu acto De fe Tú recibes Ese milagro En el nombre De Jesús Glorifícate Glorifícate Santo Poderoso Dios En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Dice la palabra Volvemos Y quiero que se Le guarde Antes de Despedir esta transmisión Quiero que se le guarde En su corazón Y búsquelo En su Biblia Y si no tiene Biblia Escríbanos Escríbeme Escríbeme ahí Por favor Busca rescate Internacional Dale me gusta Comparte con todos Tus amigos La página Para que puedan Recibir Palabra de Dios No solo predico yo Predica El pastor evangelista Samuel Predican otros hermanos Que son pastores Evangelistas De Del Salvador De Nicaragua De España Escúchame bien Hermanos españoles Que se han convertido A Cristo Escúchame bien Que me voy a despedir Con un testimonio Poderoso De una persona Escúchame bien Que es un testimonio Le decimos hermano Chema Él es un español Que perdió su pierna Escúchame bien Con una infección Y él Escúchame bien A pesar de que Perdió su pierna Dios Hizo un milagro En su vida Y tú dirás ¿Cómo es que Perdió la pierna Y Dios hizo un milagro? Es que es el problema De mucha gente Que no entiende Cómo Dios Hace milagros Hay mucha gente Que pierde una pierna Y pierden la vida Porque se la quitan Pero Chema Buscó de Dios Y aceptó a Cristo Y si no hubiese Venido a Si no hubiese Aceptado a Cristo Él hubiese Se hubiese Suicidado Ya vamos a ver Con eso me voy a despedir Con este Con este testimonio Pero escúchame bien Te invito En el nombre de Jesús Si tú no tienes Una Biblia Escríbenos Al rescate internacional Busca en tu Facebook Ahí donde estás viendo La transmisión Dale me gusta Seguinos también Compartí Compartí esta página Para que a muchos Les llegue la palabra Del Señor Somos pastores Evangelistas Hermanos y hermanas Un grupo de hermanos Orando por tu vida Nosotros oramos Por todas las personas Que le están dando Me gusta a la página Porque sabemos Que necesitan de Dios Y si son hermanos Oramos por su vida espiritual Porque somos Todos un grupo De diferentes iglesias Somos de diferentes iglesias Aquí hay asambleas De Dios Pentecostés Hay bautistas De todas las iglesias Porque el objetivo Escúchame bien Es que usted Conozca de Jesucristo No el rótulo De un templo O el rótulo De un mega templo Gigante Que se va a ir a sentar A nosotros No nos interesa A lo que nos interesa Es que usted Conozca de Jesús Y que busque una iglesia En la que usted Se sienta bien Acepte a Cristo Y busque la iglesia En la que usted Se sienta bien Así Jesucristo Es el único Señor y salvador De tu vida Dale Me gusta A la página También Si tú tienes Escúchame bien Canal de Youtube Puedes buscarnos En Youtube Como Arrescate Internacional Si tú tienes Instagram Puedes buscarnos En Instagram Como Arrescate Internacional También En todas las plataformas Estamos predicando La palabra Porque ese es El objetivo Saludos a mi hermana María Amador Que está hasta El paraíso Voy a Con esto Me despido Dios me los bendiga Soy Elías Amador Gloria a Dios Estamos congregándonos En asambleas De Dios Dadiva Cornillay Y la iglesia Dios de Pacto Hermanos en Cristo En Hospitalet También Saludos al Pastor Juan ¿Verdad? Dice por aquí Tengo Belquis Maribel Dice Samuel Cuello Dios me los bendiga A todos Dios es fiel Bendiciones desde España Belquis Maribel Irías Muy bien Dios me la bendiga Saludos Si alguien Haga su comentario Antes de despedirnos En este momento Haga su comentario Siga dándole me gusta Usted que me está viendo En diferentes grupos Escúchame bien Estamos transmitiendo Mire la mayoría De los grupos Donde estamos Transmitiendo Son grupos Con gente secular Porque a nosotros Nos interesa Que la gente Que anda perdida En el mundo Que anda descarriada Acepte a Cristo Y que busque de Dios A nosotros nos interesa Por eso tenemos También ahorita mismo Estamos transmitiendo A través de Radio Estudio 54 Sabadell Estamos transmitiendo A través de Radio Estudio 54 Sabadell ¿Por qué? Porque esta es una radio Secular Una radio mundana Que durante todas Las programaciones Son mundanas Pero los lunes A las 9.30 En Europa Está al rescate Llevando palabra de Dios Llevando palabra de Dios Viva Dios bendiga Al amigo Alexander Gandaría Que es el propietario Que da este espacio Para que se predique La palabra de Dios Gloria a Dios Dios me los bendiga Me voy a despedir Con este testimonio Que es a cargo De Chema El hermano Chema Un español Que pudo encontrar La paz de Dios Escúchame bien Después de una situación Bárbara Él perdió Una pierna Por una infección Y aún así Encontró El mejor milagro A Dios Dios me los bendiga Un abrazo Dios Es bueno Jesús Hay poder En la sangre En el amor Gotas de amor Me llamo Chema Tengo 29 años Y cuando tenía 17 años A punto de cumplir 18 Y pensando ya En entrar en la universidad Yo tenía mis amigos Hacía deporte Salía Y bueno Me dieron La noticia Después de Un pequeño problema Físico Fui al médico Y me dijeron Que tenía un tumor En la pierna En el hueso De la tibia Y a partir de ahí Todo cambió Todo fue diferente A los pocos meses De diagnosticarme Me operaron Las cosas no fueron Como esperaba Y hubo una complicación Después en el postoperatorio Y se me infectó Y estuve por muchos años Viviendo con una Con una infección Curándome todos los días Y eso Me fue afectando a mí Emocionalmente Y me fui Recluyendo a mí mismo Y encerrándome en mí mismo El tumor volvió a salir A los pocos meses Y tuvieron que volver a operarme Y que ya no había solución La única solución Era amputar Me dijeron Hacemos esto O hacemos esto Y no sabía qué hacer Porque no sabía Que era lo correcto Yo un día Recibí una llamada De un viejo amigo Y me dijo Oye ¿Querrías que nos viéramos? Que habláramos un rato? No sé por qué Pero le dije Vale Y luego me arrepentí Digo Porque si es que en realidad No tengo ganas de ver a nadie Y empecé a Entablar Relaciones nuevas Con gente Conocer a gente Y una de esas personas Que conocí Fue la que A día de hoy Es mi mujer Jimena Y ha sido un apoyo Brutal En mi vida Y ha sido Un soporte único Que Juntos hemos Atravesado La segunda parte De todo De todo este proceso Y bueno Y todo lo que nos queda Y sé que Dios Puso gente a mi alrededor En mi camino Que hizo que todo cambiara Poco a poco Fueron cambiando las cosas Han sido Diez años Muy duros Y yo puedo Estar cerca de gente Que sufre Y entenderlo Porque llegas a A entender Que se le pasa A la gente Que hace según que cosa Que se le pasa por la cabeza En esos momentos De De desesperación Que no ven salida En su vida ¿Por qué yo me he sentido así? Yo me aferré a él Y él me ha dado la salida Sentí esa paz De decir Tranquilo que todo va a salir bien Hablé con los médicos Y les dije He decidido que ahora sí Es el momento de amputarme Y bueno Había cosas que Obviamente Ya no he ido a poder recuperar Pero había otras Que sí iba a ganar Y cosas que yo ya Había dado por perdidas De repente Iban a volver a mi vida Y nuevas oportunidades He vuelto a hacer deporte He vuelto a salir en bici He vuelto a nadar Diferente, sí Pero lo he vuelto a hacer De otra manera Pero lo he conseguido He pasado momentos duros He pasado momentos difíciles De sentirme Desesperado Pero En esos momentos yo He recordado Que Que Dios Envió a su Hijo por mí Tenerle a él En medio de este proceso En medio de esta Dificultad En medio de esta De esta tormenta Ha sido clave En definitiva Dios ha sido mi esperanza Y puede ser la esperanza De todo aquel Que confíe en él